Amigos y amigas que tengan excelente tarde, no vas a creer lo que está sucediendo en vivo en el Instituto Nacional Electoral. Una reportera de milenio se desboca en contra del gobierno federal. Adán Augusto le da tremenda aplacada en frente de todos. Amigos, antes de poner la información y de ver de qué se trata este video, los invitamos a que se suscriban este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y es muy importante a que nos ayuden a suscribirse a este canal para que nosotros podamos seguir subiendo este tipo de información. Pues vamos rápidamente a ver qué es lo que sucedió en el Instituto Nacional Electoral y cómo Adán Augusto le da tremenda aplacada a esta reportera de milenio. Pues vamos a escuchar lo que pregunta esta reportera chayotera. Gracias. Damos ahora el uso de la voz a Yarnet López Ponce de milenio. Les pediría por favor, compañeras de los medios de comunicación, que hagamos en una sola ronda las preguntas necesarias. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Secretario, yo quisiera preguntarle, usted dice que no va a ver al pasado, sin embargo, hay varios consejeros y consejeras aquí que recibieron ataques directos por parte del gobierno federal, no nada más los que se fueron. Preguntarle si entonces usted reconocería que los ataques a la institución en sí fueron por personas en específico. ¿Qué les diría a las consejerías que se quedan, que también se vieron pues agravadas, ofendidas, incluso denunciadas penalmente? ¿Qué les dice a las consejerías que se quedan? Si esto entonces implicaría que va a cesar el ataque institucional desde el gobierno federal hacia el INE. Y a la nueva presidenta preguntarle, después de esta reunión privada que se tuvo ayer, pero que sabemos, pues reporteando los acuerdos que se tuvieron. Preguntarle también, usted es la presidenta de todo el sistema electoral, al menos la cabeza. Preguntarle qué mensaje le da a aquellos funcionarios de todo el país que se han visto afectados, que siguen actualmente enfrentando juicios en contra del Plan B por las afectaciones que podrían tener. ¿Qué mensaje les da en este sentido después de los agravios que sintieron de su parte? Y qué decirle también a las consejerías que, como ya decía mi compañera Erika, pues ayer consideraban que habían sido ofendidas por parte del gobierno federal y no veían pues muy oportuna esta reunión que las mesas de seguridad se habían dado desde mucho tiempo antes. Y nada más, secretario, si pudiera aclararnos en qué estado se dieron estas peticiones que usted nos decía que ya han comenzado, de algunas candidaturas pidiendo seguridad, ¿de qué nivel de seguridad se trata y en qué entidades? Por favor. Respondo de manera inicial. Secretario, gracias por la deferencia. Pues decirle a todos nuestros compañeros que están en todas y cada una de las entidades que el respeto a sus historias laborales existe, ya fue planteado en el Consejo General desde antes de nuestra llegada y ese respeto se… y ese acuerdo se respeta. No vamos a vulnerar la estabilidad laboral de absolutamente ningún compañero y esperamos que las instituciones jurídicas, judiciales, en este caso, en donde se encuentra en este momento el acuerdo que emite este Consejo de interponer una controversia constitucional sea resuelto en el tiempo que así lo decida esta instancia y la resolución que se tome por parte de ella será acatada por el Pleno del Consejo General, como siempre ha sido. No hay ningún problema en eso, hay que generar la tranquilidad suficiente en todas y cada una de las entidades, ni una falta a sus… ni un agravio a su situación laboral para absolutamente ningún compañero. Gracias. Mire, yo creo que las expresiones que usted comenta, pues son parte del debate político. Dice la filosofía popular que si uno se mantiene hurgando las heridas, pues estas no van a cicatrizar nunca. Pues esto podemos aplicarlo analógicamente a la política. El debate ahí está. Yo creo que lo que tendríamos que hacer todos es con subducirlo dentro de un marco de respeto, de civilidad, y eso ofrezco de nuestra parte, pues actuar siempre de esa manera. Es el interés general, no es el interés particular el que debe de primar. Tienen, y lo ratifico aquí, todas y todos los integrantes de este Consejo General y los integrantes de esa institución que es el Instituto Nacional Electoral, nuestro respeto. Desde luego que hay un debate en torno a la reforma electoral, que algunos llaman como Plan B. el titular del Ejecutivo Federal mandó una serie de iniciativas a reformas, a leyes, digamos, secundarias en materia electoral. Las cámaras de diputados y de los senadores las discutieron, las votaron, las aprobaron. Y algunos actores como los partidos políticos, el mismo Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus derechos, las han controvertido o han presentado acciones de inconstitucionalidad. Esto significa que hemos de esperar el resultado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá. Y ahí no hay más que de dos caminos. O dicen que hay constitucionalidad en las reformas o las declaran inconstitucionales, pero una vez que esta resolución sea emitida, pues quienes tenemos responsabilidades vamos a acatarlos. No es, por ejemplo, elegir una tarea que corresponda al Instituto o al Consejo General del Instituto, pero pues ellos, si la Corte determina que hay constitucionalidad plena o que no es inconstitucional la reforma, pues estarán obligados a cumplir con la ley y a aplicar, verdad, la reforma. Como también de la otra parte, si declaran que hay inconstitucionalidad, bueno, pues entonces se tendrá que trabajar con la legislación existente. El asunto está, digamos, de subyúdice. Hemos de esperar a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitan su resolución. Por otra parte, menciona usted o cuestiona, pregunta sobre qué candidatos han solicitado protección. Que nosotros tengamos registro al día de hoy el candidato Ricardo Mejía en Coahuila, más que nada por la naturaleza del encargo que mantenía en el gobierno federal cuando se retiró, incluso antes de registrarse como candidato, pidió formalmente a la secretaria de Seguridad que mantuviera un cuerpo de seguridad con el que ya contaba. Y ayer recibimos una solicitud expresa del candidato Armando Guadiana Tijerina para que se les proporcione seguridad. Realmente la petición, me informa la secretaria, fue del Instituto Nacional Electoral y ya hoy mismo en la mañana se acordó entrar en contacto con ellos y que el comandante de la Guardia Nacional, General Córdoba, generara las condiciones para que esto. Pero estamos abiertos a cualquier petición de candidatos de uno o de otro estado.